...y otras cosas, porque venía de ahí, como nosotros venimos cinco años, seis años trabajando con pines, entonces yo lo veía, yo, pero es que no nos está volando mucho, no nos dice tal cosa, pero entonces yo confía lo mismo y yo lo trataba. Cuando empezamos a modelarlo, sí sirve para los proyectos, pero hay que tener claridad en que la implementación de eso, porque esto es una cosa, y ayer Jorge lo decía, es que el canvas es muy grande, o sea, es una cosa muy completa, hay que llevarlo a profundidad y terminarlo, entonces hay que entender los tiempos que se van a tener, es medirlo de alcance, porque eso es generar expectativas, y si no se cumplen ellos, ¿dónde se cumplen? Y eso es lo que tenemos en el tiempo. Ok, pues desde la Cámara de Comercio de Medellín, se ve por un lado, el encuentro de emprendedores, acabamos de salir, con una excelente experiencia, teniendo nuevos miembros en el día de hoy, que logramos consolidar este grupo de trabajo y que esperamos que a partir del 2012 empecemos a gestionar nuevas ideas y nuevos proyectos.